La maestría en museología y patrimonio histórico les permite formarse en varios ámbitos de la museología, dirección en museos, gestión, educación, curaduría, museografía. Nuestro interés es que ustedes tengan una formación profesional que les permita elevar el nivel de nuestros museos. Existen 250 museos en el Ecuador y requieren de profesionales formados a nivel de posgrado como el que nosotros ofrecemos en la Universidad Andina de Simón Bolívar. Les invitamos a matricularse en la maestría en museología y patrimonio histórico de la Universidad Andina de Simón Bolívar.